Tíos, tías, Tachpachán, somos de la cultura, de la paz, de la hermandad y nuestro proceso de cambios para recuperar nuestro amuyo, levantarnos con nuestra propia ideología y para eso es con amaje hermanos, venimos de lejos y vamos a llegar lejos con amaje es para volver a nuestro Taki, es para volver a nuestro Kapaq Ñan es para volver a nuestro Tupo, es para defender nuestro Suyo, nuestro Ayo, nuestra comunidad, nuestra nación hermanos y para eso es hermanos este importante evento, no es para pelearnos entre nosotros ni hablar mal contra el hermano, es para unir a los Aymars, es para unir a Bolivia, es para unir a Joya Suyo desde aquí hermanos, enseñen, desde aquí enseñen a los que quieren dividir y con respeto, siempre con respeto, nosotros hemos venido con mucho respeto y todos aquí hemos venido con respeto para fortalecer nuestra organización y cualquiera que sea el hermano que nos va a dirigir, tenemos que apoyarlo hermanos, hermanos y hermanas, dialoguen, conversen, pónganse de acuerdo, fortaleceremos para que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones y con la mente abierta, con el corazón abierto, llevaremos adelante nuestro evento hermanos, hermanos, deseándoles éxitos, que de aquí salgamos abrazados, todos felices así como hemos llegado con nuestra música, lo mismo saldremos con nuestra música abrazados de aquí hermanos, felices, danles recomendaciones al nuevo IRPIR con esas palabras hermanos, con el permiso de todos ustedes con el permiso de nuestra Pachamama, del Tatainte, del Zajama, del Tunupa de todos ustedes, damos por inaugurado hermanos este ojachatantachaui hermanos, este jatun tantacui ¡Calla ya hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!